Muy bien amigos de Canal 3 Multivisión, nosotros seguimos pues acá en el barrio San Sebastián, disfrutando pues de esta tradicional atoleada, pues ya acaba de terminar lo que es la misa, como siempre pues un agradecimiento a Dios primero, y tenemos pues acá al padre Alexander Morales, él pues también tiene sus impresiones respecto pues a esta actividad que se lleva a cabo acá en el barrio San Sebastián, como la atoleada, padre. Bueno un saludo a todos ustedes televidentes, que Dios les bendiga y que en él encuentren siempre la alegría, la paz y la felicidad, nos sentimos muy felices de estar hoy acá compartiendo con los hermanos del barrio San Sebastián, en esta bonita tradición que ya hace alrededor de 30 años pues se ha estado realizando, como signo de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas de manera especial por la cosecha del elote, que con esfuerzo y sacrificio pues el campesino trabaja la milpa para poder hoy gustar de este delicioso atol. Agradecemos a Dios, hemos celebrado pues la Santa Eucaristía en la que hemos dado gracias a él por las bendiciones recibidas, y hoy pues con alegría después de la Santa Misa, los hermanos miembros del Comité de la Mayordomía de San Sebastián, con otros hermanos que han apoyado y colaborado para esta actividad, pues comparten este atol con todos los vecinos y con todo el pueblo de Chiquimulía. Mantengamos vivas nuestras tradiciones, mantengamos vivas nuestras costumbres y juntos participemos pues también de la acción de gracias a Dios con estos hermanos de San Sebastián. Bueno padre, muchas gracias por esas palabras, ahí pues el padre Alexander pues que compartió con nosotros en esta oportunidad, vamos a seguir nosotros pues llevándoles a ustedes este reportaje muy especial acá en lo que es el barrio San Sebastián, donde se está llevando pues a cabo lo que es la tradicional atoleada, bueno pues ya se está dando el banderazo de salida, ya se va a empezar a repartir este tradicional atol de elote, podemos ver pues la cantidad de personas que vienen de diferentes barrios, que vienen de diferentes lugares, municipios también, de acá pues de Chiquimulía, vienen de Tazisco, de Guazacapán, a disfrutar pues de este manjar súper especial como lo es el atol de elote, pues todo un proceso que lleva pues la elaboración de este tradicional atol de elote, desde lo que es el corte del elote, donde se recaudan pues todos los materiales que lleva, pues todos los ingredientes que lleva, de todas las personas que ponen su granito de arena también y hay pues todas las personas, todas las señoras que vienen pues a lo que es participar en la elaboración, pues en el cocimiento de este atol para que quede pues ahí en su mero punto. Así que vamos entonces a llevarles a ustedes, vamos a tener pues el gusto de compartir pues con más personas allá afuera, vamos a tener el gusto pues de compartir y preguntarle a las personas desde donde nos visitan y ya pues como es toda una tradición acá en el barrio San Sebastián, disfrutar de este tradicional atol de elote. Vamos a acercarnos por acá, vamos a tener el gusto pues de compartir unas señoras. Señoras para Canal 3 Multivisión, siempre de los mejores eventos. Ya pues es una tradición venir a disfrutar y compartir el atol de elote acá en el barrio San Sebastián. Bien. Bueno, ¿usted de dónde viene? De aquí de la Corona. Corona, bueno, vamos a ver, tenemos por acá más señoras. ¿Usted de dónde viene? Colonia Los Meños. Bueno, ya es tradición venir a disfrutar el atol de elote en el San Sebastián. Todos los años. ¿Qué le parece esta tradición? Está rico, delicioso. Muchas gracias, vamos a ver que tenemos otra señora. Señora, ¿de dónde viene? Yo vengo del barrio Santiago. Barrio Santiago, ya pues toda una tradición también de venir a disfrutar. Claro que sí, muy buena. Muy bien, así que bueno, pues podemos disfrutar de las impresiones de las personas que vienen de diferentes barrios de acá, pues del municipio de Chiquimulía. Usted puede ver pues ya la colita, la filita que se está haciendo para que ellos puedan recibir este delicioso atol de elote acá en el barrio San Sebastián, Chiquimulía. Esto se llama Historia de la Cultura de Guatemala. El problema es que ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Cultura enseñan sobre Historia de la Cultura de Guatemala. Y un pueblo que no conoce su historia, sus tradiciones, es un pueblo que no va a poder comprender el presente, mucho menos va a poder prever el futuro. Entonces, la ausencia de la enseñanza sobre la historia de la cultura de Guatemala nos deja un vacío en nuestro corazón y en la mente. Escuchó lo que dijo aquí el dirigente comunitario de la comunidad chincan sobre las propiedades del maíz, sobre la importancia de la alimentación del maíz en el pueblo mesoamericano. Porque el maíz ha sido el principal alimento del pueblo mesoamericano. Entonces, nosotros guatemaltecos tenemos el derecho de conocer sobre la historia. Pero siguiendo entonces con un poquito más de la historia, de cómo nace pues en lo que es esta tradición ya en el barrio San Sebastián respecto a la toleada que le decimos nosotros, pues vamos a tener el gusto de platicar acá pues con Rubén. Rubén, pues contanos un poquito pues acerca de la historia, de cómo nace pues esta tradición acá en el barrio San Sebastián. Bueno, primero que todo buenos días a las personas que nos ven. Quizás no soy el más indicado para decirles por la edad, digámoslo así, porque hay mucha gente que tiene mayor conocimiento, pero esta tradición venía con tiempo según se entiende, pero nunca se le dio el seguimiento podríamos decirle. Pero desde hace 35, más o menos de 30, 35 años atrás, se empezó a tratar de darle ese enfoque que ahora vemos, de tratar de agradecer a Dios por el hecho de haber recibido cosechas y compartir con la gente esa bendición que Dios nos ha dado. Entonces viene de por lo menos 35 años atrás, esta forma como se ve, ¿verdad? A la hora de compartir con la gente de otros barrios, pero viene de muchos tiempos atrás. Rubén, desde muy temprano pues la gente se organiza a traer el elote, a hacer todos los preparativos. Desde muy temprano, ¿desde qué hora más o menos están ustedes ahí pues despiertos elaborando este tradicional ator? Fíjate que generalmente se empieza desde las 4 de la mañana a trabajar, ahora hay que decir otra cosa, que el proceso viene desde un día antes y de hecho viene con la mayordomía, con los encargados de mayordomía, que hacen el proceso de sembrado, cultivo propiamente del elote, pero generalmente se hace domingo, entonces los sábados a partir de las 3, 4 de la tarde, una comisión va, recorte los elotes, entonces se trae y empieza a hacer todo el proceso que se ve de arreglar el salomba, o sea el trabajo viene de, podríamos decirle, 24 horas antes para que ya llegue hasta que las personas disfrutan de un subacito de atol. Bueno y también vemos que son pues personas casi toda chiquimulía, los diferentes barrios, incluso de otros municipios pues vienen a disfrutar de subacito de atol en esta tradición. Sí, eso es gracias en parte a lo que ustedes hacen y a la tecnología que hoy, que puede uno por las redes sociales difundir esta actividad, entonces eso provoca que mucha gente se entere de eso y vemos no solo del barrio, del pueblo, sino que ahora gente de otros lados que por medio de las redes sociales se entera y nos acompaña para esta tradicional patria. Qué bien Rubén, muchas gracias por esa importante información que compartiste con nosotros, pues también podemos ver ya pues en la fila de personas que están ahí pues esperando para que den el banderazo de salida, para que puedan disfrutar de su subacito de atol de lote, hay pues una misa que se está llevando a cabo en este momento, pues al finalizar es donde ya pues se empieza a servir lo que es este rico y delicioso manjar que podemos disfrutar acá en el barrio San Sebastián, como es la atoleada. Así que vamos a seguir informándoles a ustedes a través de Canal 3 Multivisión, siempre el de los mejores eventos, dándole esta cobertura muy especial en lo que es la tradicional atoleada acá en el barrio San Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!